La corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas por un medio conductor. En los metales, la corriente eléctrica es generada por el movimiento ordenado de electrones libres, o sea, los electrones que son débilmente atraídos por el núcleo. En los gases y líquidos, la corriente eléctrica se genera por el movimiento ordenado de iones, positivos y negativos. Sentido de la corriente Atribuimos como sentido convencional de la corriente al sentido en que se moverían las cargas positivas en un capo eléctrico, es decir, que en el circuito irán del borne positivo al borne negativo del generador. Hay diversos efectos por los cuales podemos saber del pasaje de cargas por un medio conductor. Uno de ellos es el efecto térmico-lumínico, o efecto Joule. Este se manifiesta en todos los conductores por los cuales circula corriente. Cuando circula corriente por un conductor metálico, debido a los electrones libres chocando contra los átomos del mismo, estos últimos aumentan su energía cinética de agitación, y esto hace que su temperatura aumente, ya que existe una relación de proporcionalidad directa entre energía cinética de agitación de los átomos y la temperatura. Este efecto es utilizado en nuestras vidas cotidianas en secadores, estufas, cocinas, tostadores, entre otros. Otro de los efectos es el efecto magnético, o Airstead. Este efecto consiste en que por todo conductor por el cual circula corriente eléctrica genera un campo magnético en el espacio que lo rodea. Hoy en día se utiliza en el transporte de levitación magnética, o Maglev. Este efecto consiste en grandes bobinas con núcleos ferromagnéticos que se comportan como grandes imanes que pueden cambiar su polaridad alternando el sentido de la corriente. Esto sumado a la tracción y repulsión entre los imanes en el tren hacen que se puedan mover. Para frenarlo, simplemente se dejan de cambiar los polos. Otro de los efectos es el químico, o Faraday, que consiste en la ruptura de moléculas debido al pasaje de corriente eléctrica. A esto el proceso se le llama electrólisis o galvanización. El galvanizado o la galvanización es el proceso electroquímico por el cual se puede cubrir un metal con otro. Se denomina galvanización pues este proceso se desarrolló a partir del trabajo de Luigi Galvani, quien descubrió en sus experimentos que si se pone en contacto un metal con una pata cercenada de una rana. Esto se contrae como si estuviese viva. Posteriormente se dio cuenta de que cada metal presentaba un grado diferente de reacción en la pata de rana, lo que implicaba que cada metal tiene una carga eléctrica diferente. Más tarde ordenó los metoles según su carga y descubrió que se puede recubrir un metal con otro, aprovechando esta cualidad, siempre depositando un metal de carga mayor sobre otro de carga menor. De su descubrimiento se desarrolló más tarde el galvanizado, la galvanotecnia y luego la galvanoplastia. Cuatro magnitudes físicas importantes de la corriente eléctrica. 1. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que circula por la sección transversal de un conductor en determinado tiempo. Se calcula intensidad es igual carga dividido delta T y su unidad es el amper. Se puede medir directamente con un amperímetro, que se coloca en serie en un circuito. 2. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial es la cantidad de energía transformada cuando un coulomb de carga viaja del punto A al punto B dentro de un campo eléctrico o en un circuito. Se calcula voltaje es igual trabajo dividido carga y su unidad es el volto. Se puede medir directamente con un voltímetro que se conecta en el circuito en paralelo. 3. Resistencia eléctrica. Es la oposición que ofrece un conductor al pasaje de corriente. Surge por los choques que experimentan los electrones libres con los átomos del material del conductor. Se calcula resistencia es igual trabajo dividido intensidad y su unidad es el ohmio, que se simboliza con la letra griega omega. 4. Potencia. La potencia es la rapidez con que se transforma energía. Se calcula cantidad de energía transformada dividido delta T y su unidad es el watt. Existen también otras unidades de potencia conocidas como el caballo de fuerza, que son 746 watts, pero no corresponden al sistema internacional. También se puede calcular como voltaje por intensidad. 5. Choque eléctrico. El choque eléctrico se debe de una corriente eléctrica que pasa a través del cuerpo humano o de cualquier animal. Los efectos del choque eléctrico pueden ser variados dependiendo de ciertos factores. El primer factor a tomar en cuenta es la región del cuerpo que atraviesa la corriente eléctrica. Por ejemplo, no será lo mismo si la corriente pasa a través del corazón de una persona que si pasa solamente por la mano o por el pie. Sin embargo, el factor más relevante a la hora de hablar de un choque eléctrico es la intensidad de corriente. Puede ir desde 1 mA, que provoca solamente una sensación de cosquilleo, hasta los 200 mA, que provocan contracciones rápidas e irregulares del corazón. Aunque también pueden causar graves quemaduras y hasta conducir al paro cardíaco. Por otra parte, el voltaje no es un factor determinante. Sin embargo, un voltaje relativamente pequeño puede causar graves daños dependiendo de la resistencia del cuerpo humano. El valor de esta resistencia puede variar entre aproximadamente 100.000 ohm para la piel seca y 1.000 para la piel mojada. Por esto, si una persona seca toca los dos polos de una toma de 220, el cuerpo será atravesado por una corriente I de 2,2 mA, o 2,2 por 10 a la menos 3 A, ya que la intensidad es igual al voltaje dividido a la resistencia. Esta persona sentiría un simple cosquilleo. Sin embargo, si esta persona estuviera mojada, su resistencia disminuiría y la intensidad aumentaría. De esta forma, lo atravesaría una intensidad de 0,220 A o 220 mA. Según lo que vimos anteriormente, esta persona podría experimentar un paro cardíaco e incluso fallecer. Por esta razón, nunca debemos tocar artefactos conectados a instalaciones eléctricas, si estamos mojados o descalzos. En casos de voltajes muy altos, como ocurren los cables de transmisión de energía eléctrica o de alta tensión de UTE, el contacto con ellos siempre es peligroso. Incluso si se tiene la piel seca y su contacto es a través de materiales aislantes, podrían provocar descargas fatales. Muchas personas se preguntarán cómo hacen los pajaritos para pararse sobre los cables de alta tensión sin electrocutarse. Esto es posible porque se toca solamente un alambre en dos puntos muy cercanos. La diferencia de potencial entre esos dos puntos es muy pequeña. La resistencia del conductor en el cable entre los dos puntos es mínima con respecto a la resistencia que ofrece el cuerpo del pajarito. Por esta razón, la corriente que atraviesa el cuerpo del pajarito es imperceptible. Sin embargo, si el pajarito tocara dos cables de alta tensión simultáneamente, o hiciera el contacto entre uno de ellos con la Tierra, recibiría un choque eléctrico que causaría su muerte inmediata. Por esta razón, la distancia entre los cables del umbrado público está calculada para reducir estas posibilidades. Hoy en día, a nuestras casas, llegan tres cables negros torsionados entre sí. La razón por la cual los pajaritos no se electrocutan al pararse sobre estos tres cables es porque están muy bien aislados. De otra forma, harían cortocircuitos entre sí.